Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este programa especial. El 17 y 18 de marzo se llevó a cabo el cuarto encuentro de primeras damas y caballeros gestores sociales 2021, un evento liderado por la primera dama de la nación María Juliana Ruiz Andoval, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, en alianza con la red de tejido social Luna, líderes unidos por los niños, niñas y adolescentes y la Federación Nacional de Departamentos. Este espacio, que contó con la participación de 23 gestoras y gestores sociales del país, giró en torno a la oferta y resultados de la gestión social en materia de nutrición del cuerpo y del alma de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de todo el país. Adicionalmente, contó con espacios de creatividad, innovación y co-creación. Veamos cómo fue la apertura de este evento. En noviembre de 2018 nació por iniciativa voluntaria de la primera dama de la nación María Juliana Ruiz Andoval, el encuentro de primeras damas y caballeros, con el propósito de visibilizar la labor de los gestores sociales del país y fortalecer a través del trabajo en equipo los proyectos sociales que se vienen desarrollando en los diferentes departamentos. El eje temático en su primera edición fue Juventudes, Liderazgo e Innovación Social, donde programas como combatir la deserción escolar, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, proyectos comunitarios de prendimiento y, por supuesto, el trabajo que se realiza a favor de los niñas, niños y adolescentes. Como resultado de este encuentro, se conformaron las mesas regionales, encuentros de trabajo celebrados en diferentes lugares del país para poner en marcha un programa en conjunto para socializar, evaluar y fortalecer los proyectos adelantados en cada departamento. Luego de tres meses y a lo largo de 2019, la Primera Dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Federación Nacional de Departamentos, en cabeza de su entonces embajadora social María Paulina Pineda, ratificaron su compromiso con la labor que venían adelantando los gestores sociales en sus territorios a través de cuatro mesas regionales. En cada uno de los encuentros, la señora María Juliana Ruiz reiteró la necesidad de alzar la voz y trazar una meta común para eliminar brechas que impiden encauzar al país en un mismo propósito, la cero tolerancia al abuso y al maltrato infantil. Para sellar el trabajo realizado, la Primera Dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Federación Nacional de Departamentos, llevaron a cabo en octubre de 2019 la Mesa Nacional de Gestores Sociales, donde todos los actores, a través de la firma simbólica de la alianza cero tolerancia a la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, se unieron bajo ese propósito. La Primera Dama de la Nación reconoció el trabajo liderado y materializado por cada uno de los gestores sociales salientes de los 32 departamentos e instó a seguir trabajando para que los programas desarrollados continúen y se consoliden a través del tiempo. Con el propósito de disminuir la violencia contra la niñez del país, en febrero de 2020 se realizó en la ciudad de Cartagena el segundo encuentro de Primeras Damas y Caballeros Gestores Sociales 2020. En este encuentro, María Juliana Ruiz, Primera Dama de la Nación, hizo entrega de una medalla a cada una de las Primeras Damas y Gestores Sociales de Colombia, símbolo de la protección de los niños e imagen de la plataforma Luna. Este acto representó continuidad al trabajo en equipo y la unión para lograr un solo propósito, la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes de todas las regiones del país. A pesar de la emergencia sanitaria cohesionada por el COVID-19, animó a continuar trabajando por la niñez, la adolescencia y la juventud del país y motivó a las Primeras Damas y Caballeros Gestores Sociales 2020 a realizar el tercer encuentro a través de la virtualidad. En esa oportunidad, el eje central del evento fue la nutrición del cuerpo y el alma. Además, la Primera Dama de la Nación realizó el lanzamiento de la plataforma Luna, una red de tejido social que trabaja a favor de las niñas, los niños y adolescentes a través del trabajo colaborativo, propositivo y solidario. Definitivamente es grato confirmar, reconocer que Luna se mantuvo unido, que Luna trabajó absolutamente cohesionado, que hicimos una labor juntos en un momento en donde una pandemia nos llamaba al distanciamiento. Nosotros logramos permanecer conectados. Gracias, gracias a la dedicación, gracias al compromiso, gracias al esfuerzo de cada una de ustedes, a los gestores sociales que asumieron, entendieron y supieron que esta era nuestra oportunidad para demostrar lo que se alcanza cuando se trabaja en un propósito común, articulado, coordinado y siempre con la visión de aportar y dejar un impacto positivo. Eso, ese trabajo que hemos venido realizando, ya se ha materializado de una manera tremendamente valiosa y es que en un año de una pandemia, Luna, la gestión social en todo el territorio nacional ha logrado avanzar de manera progresiva, positiva y coherente con los propósitos que nos hemos trazado. Hemos hecho avances significativos en materia de nutrición del cuerpo y nutrición del alma. Hemos logrado hacerlo gracias a esos dos grandes marcos que hemos manejado como nuestras principales rutas de acción, que son la Alianza Nacional para la Nutrición y por la Nutrición y la Alianza contra todo tipo de violencia o maltrato hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hoy Luna es, más que nunca, un sinónimo de gestión social activa. Hoy Luna es sinónimo de respeto, es sinónimo de empatía, de responsabilidad y compromiso. Pero también Luna es sinónimo de determinación y de coraje para abanderar nobles causas en nuestro país. Gracias a que ustedes han asumido ese liderazgo en cada uno de sus territorios. Gracias a que hoy 32 departamentos trabajan unidos para proteger y para liderar el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y de la juventud de nuestro país. Nosotros claramente no asumimos este rol de una manera directa. No fue ni por propósito ni por elección frente a nosotros que llegamos hasta donde estamos. Pero sí lo hicimos con la premisa y el convencimiento absoluto de que íbamos a ser equipo con quienes están gobernando para aportar lo mejor de nosotros en nuestro país. Y definitivamente nuestra cotidianidad cambió porque algunas o algunos pusieron en pausa sus proyectos profesionales, incluso sus propósitos personales. Otros definitivamente o otras definitivamente encontraron una oportunidad para profundizar y exaltar su experiencia para ponerla al servicio de una causa social. Otros por el contrario dejaron a un lado esa trayectoria para abrirse a nuevos conocimientos, para aprender, para capitalizar y para conectarse y sensibilizarse como nunca antes con sus comunidades. El rol que ejercemos nos ha dado una extraordinaria oportunidad y es recorrer el territorio, es poder entender de primera mano y empatizar con las comunidades, es ser acogido con amabilidad, con ese carácter hospitalario que caracteriza a los colombianos en todo el territorio nacional. Nos ha dado también la oportunidad y la grandeza de solidarizarnos con quienes pasan por adversidades, con quienes tienen dolores y con quienes sufren. Nos han conmovido las dificultades que se viven en cada una de nuestras comunidades. Y hemos adicionalmente también celebrado las alegrías, los triunfos, el éxito, la innovación, el alcance, el talento que encontramos recorriendo esa grandeza de país que tenemos. Lo vivimos de maneras distintas. Yo lo hago desde la nación, teniendo esa gran oportunidad de recorrer el territorio nacional. Pero ustedes lo han hecho en la escala que les corresponde y es vivir sus departamentos. Han además acogido esta intención de conectarnos a partir de la gestión social para conectarse con esos gestores y esas gestoras sociales de los municipios que hacen parte de sus departamentos y han engrandecido la labor que estamos haciendo. Hay algo que en medio de esas diferencias que no solamente nos impone la diversidad del territorio, sino la diversidad de personalidades, nos ha mantenido conectadas en la perspectiva nación-territorio. Y es que hemos definitivamente enfrentado las complejidades de un rol sin formalidades, sin herramientas, pero con la convicción de servir. Hemos enfrentado un rol que nos expone de manera pública, que adicionalmente conjuga de una manera particular algunas acciones como la nobleza, el deseo genuino de servir, pero también el coraje, la honestidad, la fortaleza y el amor definitivo por nuestro país. Para no quitarles más tiempo, porque lo que va a pasar en el curso de este gran encuentro va a ser nuevamente muy valioso, enriquecedor y espero que siga conectándonos para generar ese impacto positivo que ya hemos logrado en el territorio y ampliar el efecto que tiene la gestión social en el país. Definitivamente, en lo personal, es realmente emocionante que estemos reunidos y que hayamos sido convocados bajo algo que a mí me mueve profundamente, y es invertir en el capital humano de nuestro país. Es trabajar en esa nutrición en cuerpo y alma que garantice el desarrollo integral de los ciudadanos y que garantice en esa misma medida el futuro que soñamos. Muchas gracias. Quiero hoy darles un saludo muy especial a todas ustedes, gestoras y gestores. Ustedes hoy son los protagonistas. Teníamos un interés y una intención muy grande de poder vernos, reunirnos. Nos hemos mantenido este año en contacto, nos hemos visto en territorio con muchos de ustedes en ese trabajo arduo, pero hoy celebramos que estemos reunidos. Y gracias por apostarle a ese sueño, un sueño que hoy es realidad. Y ustedes son el corazón de Luna. Gracias a ustedes, Luna. Luna hoy late más fuerte que nunca. Y realmente también queremos agradecer y decirles que acá estamos para seguir trabajando unidos. Gracias al trabajo que se ha hecho con ustedes, hemos logrado llegar a todos los municipios de Colombia. Desde ayudarnos a hacer bien, con crianza amorosa, con lactatón. Y bueno, unidos sabemos que vamos a lograr nosotros impactar y seguir construyendo sobre ese curso de vida, sobre el desarrollo de nuestros niños y sobre esos dos pilares fundamentales que hemos venido trabajando en el marco de la nutrición del cuerpo y del alma. Y es la prevención de violencias y es la adecuada nutrición. El reto que estamos atravesando como equipo, país y humanidad, por momentos nos inunda de incertidumbre. Pero al estar hoy aquí reunidos es una enorme muestra de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos cosechando el fruto de un año de trabajo responsable. Ahora esta corta intervención, aplaudiendo a la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, a las gestoras y gestores departamentales y a cada uno de los miembros de la red de tejido social Luna, que con orgullo podemos decir que cuando el mundo se vio obligado a parar, nuestra gestión y el trabajo social no paró. Hemos dado importantes y sólidos pasos por los niños, niñas y adolescentes colombianos. Y en esencia de esta entidad que tengo el honor de representar como embajadora social de la Federación Nacional de Departamentos, destaco su trabajo articulado. Primera Dama, queremos reafirmar nuestro compromiso con su causa, que es nuestra causa. Siga contando desde la Federación Nacional de Departamentos con nuestro respaldo, porque estamos convencidos de la honestidad de sus intenciones y de su gestión. Trabajar con usted ha sido inspirador y valioso. Estamos convencidos que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Es el lugar primordial donde se aprende, se educa, se consolidan las nuevas generaciones. Es este el corazón de nuestra misión, velar por los derechos de las niñas, adolescentes y de la juventud de Colombia. Gestoras, gestores sociales, a ustedes mis felicitaciones por su entrega, dedicación y compromiso. Gracias a su labor, hemos llevado a cabo importantes iniciativas que marcan un precedente en esa hoja de ruta que continuaremos trazando durante estos días de encuentro. Cómo ayudarnos a hacer bien, crianza amorosa más juego, sacúdete, la gran alianza por la nutrición, el deporte, el mejor juego para la vida. Nada de esto habría sido posible sin el liderazgo de la Primera Dama de la Nación y sin la gestión de ustedes en sus departamentos. Miembros de esta red de líderes unidos por los niños y niñas y adolescentes hemos sido llamados a trabajar en equipo y así escribir un capítulo fundamental en la historia del liderazgo social de nuestro país. Uno en el que se reconozca la labor esencial de las primeras damas y caballeros gestores sociales. Estoy convencida que alcanzaremos la meta si continuamos articulando esfuerzos. Por eso, a mis estimadas gestores y gestoras, los invito a que aprovechen esta oportunidad única de sentarse en la mesa con el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para establecer planes de trabajo en beneficio de nuestros territorios. Para cerrar, quiero recordarles a todos los que estamos aquí reunidos que juntos podemos hacer de Colombia un país más incluyente y que garantice el bienestar de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Desde la Federación Nacional de Departamentos, estamos listos. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Yo quiero contarles un poco qué motiva el trabajo que nuestra primera dama lidera desde los jóvenes y es ese ADN propio de los jóvenes colombianos de ser agentes propositivos pese a que algunos los quieran volver ante todo. Esa capacidad que tienen nuestros jóvenes de solidaridad, de resiliencia, que hacen además un perfecto ejemplo de lo que hace adicionalmente la gestión social colombiana. Y cómo hemos venido trabajando con el liderazgo de la primera dama en ese concepto que ustedes van a escuchar y que han escuchado muchísimo tiempo, que es curso de vida. Y por qué es tan importante ese concepto, en mi opinión, y la gestión social ha jugado un papel tan importante. Porque cuando uno puede mirar lo que ha logrado Colombia en términos de infancia, de primera infancia, a través de tantos años del Instituto Colombiano de Nuestrar Familiar, lo que encuentra es que la gestión social de Colombia y el trabajo de las primeras damas ha sido fundamental. Y en la construcción de las herramientas, en la construcción de las políticas, de la institucionalidad y de la consecución de los recursos necesarios para hacer lo mismo con la juventud, la gestión social pasará exactamente con la misma fuerza a la historia por haberle permitido a los jóvenes de Colombia tener por primera vez una política integral de atención que los acompaña desde los cero a los 28 años. Y para mí, primera dama, ha sido maravilloso poder recorrer el país y encontrármelas a todas las gestoras y a todos los gestores en el territorio para conversar y construir con esos jóvenes. Porque una de las cosas que nos hemos trazado con usted para hacer este trabajo es pasar en los temas de jóvenes de las palabras comunes a los hechos en concreto. Y por eso hemos podido hoy en día decir que tenemos que ir a través de la dirección de juventudes del ICBF, a través de poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Juventudes, a través de poder seguir trabajando en la política de largo aliento y transformar esto de una política de gobierno a una política de Estado que realmente atienda a los jóvenes de Colombia. Para mí ha sido realmente muy placentero el acompañamiento y el liderazgo de nuestra primera dama, pero adicionalmente de todas ustedes, con quienes hemos podido estar con las plataformas juveniles, con quienes hemos podido socializar el cómpex de juventud que estamos trabajando para poder permitir que esto no sea flor de un día, sino que el trabajo articulado de curso de vida realmente atrasciende los gobiernos y pase a ser una política de Estado. Y por último, claramente, lo que es quizás el proceso más ambicioso que se ha hecho para los jóvenes de Colombia, que es Sacudete. Sacudete hoy ya es una realidad. Primera dama, con el trabajo incansable de mi coéquipera Lina y de Carolina, hoy ya estamos en los 32 departamentos de Colombia, vamos a dejarle a este país 215 infraestructuras puestas a funcionamiento de los jóvenes, más de 400 mil jóvenes beneficiarios, de los cuales ya hemos hecho 104 mil. Y eso es pasar a los hechos en concreto para que los jóvenes puedan convertir sus proyectos de vida en una realidad. Y eso no hubiera sido posible, primera dama, sin su perseverancia, sin su visión y sin su trabajo incansable con toda esta red de luna para lograr ese objetivo. Yo quiero agradecerles enormemente y celebrar este encuentro que sin duda alguna nos va a seguir nutriendo la estrategia. Y yo la oigo a usted, primera dama, la veo todos los días desde hace dos años y unos meses y le tengo que decir que es un ejemplo, un ejemplo de liderazgo y siempre se lo reitero, un ejemplo como mujer porque le está dejando al país un eje trazador distinto, un ímpetu de la gestión social, como bien su palabra lo enuncia y lo enumera, la gestión social como pilar fundamental del desarrollo. Tiene en cuenta que hay unos patrones en el territorio que deben tener y partir de lo cultural, que debe partir de las relaciones con otros territorios. Y como bien el Banco Mundial lo ha dicho, que tiene elementos fundamentales para el desarrollo económico de un país, para que haya sostenibilidad y equidad y para garantizar un servicio a nombre de todos, sin intereses particulares ni individuales, sino con el propósito de generar un cambio. Y yo sé que este encuentro es para exaltar la labor que todas ustedes hacen en el territorio, pero también para exaltar su labor, primera dama, porque yo le reconozco que como mujer está dejando la vara muy alta y está siendo un referente para las niñas de mi país, para sus hijas. Y de verdad que eso es muy significativo en un país como Colombia, donde todos estamos ávidos de transformar, pero transformar con el ejemplo. Y todas aquí somos testigos de que el cambio se genera desde los niños y niñas del país, que los niños y niñas son la inspiración para tener un país más humano, más empático y más solidario. Y eso es lo que usted ha venido proponiéndonos, nutrición en cuerpo y alma. Juan Sebastián hablaba de los grandes nortes que nos hemos trazado, la gran alianza por la nutrición, la gran alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, líderes unidos por los niños, niñas y adolescentes. Innovation for Nutrition. Todos los programas, sacúdete. Han sido una inspiración suya, primera dama. Y eso es dejar un legado. Y no es dejar un legado pensando en un solo gobierno. Es dejar un legado pensando en una nueva y más potente generación. Así que yo en este momento, y tenía preparado un discurso, donde yo les digo qué hace el ICBF, pero creo que todas lo saben, trabajamos en el largo del curso de vida, desde la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud, la familia. Pero creo que este es un momento para decir que estoy muy orgullosa de ser mujer, de estar al lado de todas ustedes y de ser parte de su equipo, primera dama. De este encuentro, de este momento, de mujeres valientes, valerosas, significativas y que están dispuestas a transformar el país desde una nueva visión. Y eso somos aquí, una nueva visión. Una nueva visión de mando, una nueva visión de equipo, una nueva visión de conectar y tejer redes. Las regiones no fueran posibles si no tuviéramos el trabajo heroico que hacen los gestores y las gestoras sociales del lado de los mandatarios. Empezando por usted, primera dama, los logros que nos sentimos orgullosos de nuestro presidente Iván Duque no serían posibles sin una mujer del talante suyo al lado y liderando al país. De verdad, muchas gracias por inspirarnos todos los días con soñar con otras generaciones, con el cambio. Y gracias al trabajo decidido, comprometido, en sus roles como gestoras y gestores sociales, pudimos, de manera conjunta y mancomunada, con todos los mandatarios, con los mil ciento tres alcaldes y los treinta y dos gobernadores, llegar a las poblaciones que más nos necesitaron en el momento que más nos necesitaron. Por supuesto, se emprendieron todas las campañas que lideró nuestra primera dama con todo este equipo, pero también logramos llegar a más de diez millones de hogares con las transferencias. Que sin esas transferencias que el gobierno en buena hora logró poner a disposición de manera ordinaria y extraordinaria, hoy esos más de veintitrés millones de colombianas y colombianos, pero sobre todo, los más vulnerables de estos hogares, los niños que dejaron de asistir a los colegios. A través de las ayudas del bienestar familiar, logramos llegar gracias a ustedes. Y eso se debe, primera dama, al liderazgo y a todo lo que usted nos inspiró de no desfallecer y de trabajar unidos con todo este equipo de mujeres guerreras, valientes y por supuesto los gestores y caballeros que también están al frente para trabajar de la mano, para trabajar unidos. Cuando hacemos las visitas regionales y vemos cómo las gestoras y los gestores sociales desarrollan proyectos transformadores. Que si no logramos visibilizarlos, tristemente se quedarán en la historia y no tendremos cómo contarlo. Y por eso vamos a adelantar ese capítulo de documentar, hacer seguimiento y visibilizarlo, pero además poner a disposición de ustedes el equipo de la consejería para que todos estos proyectos que ustedes adelantan con diferentes entidades del orden nacional para promover emprendimiento de jóvenes, para promover mayor equidad de género, para trabajar con los adultos mayores, para trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes, todo eso tenga el capítulo que se merece. Es de verdad un placer acompañarles a todos ustedes en esta sede del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias. Es parte de nuestro patrimonio común. Refleja no solo los tres siglos de historia compartida, un pasado que nos es propio a las dos naciones, sino también un presente, un presente de cooperación, de concertación, de afinidad, de hermandad que se plasma en las actividades que este centro de formación lleva a cabo. Este centro es parte de una red de cuatro centros que España gestiona en América Latina. tiene como mandato específico la formación en tres áreas concretas, la gobernabilidad democrática, las cuestiones de género y también afrodescendientes, pero obviamente es una instalación que está a disposición de las autoridades colombianas y siempre que nos lo requieren, con sumo gusto, lo cedemos para su uso máximo cuando se trata de una actividad de tanta relevancia como la que hoy aquí les reúnen. España acaba de firmar con Colombia con motivo de la reciente visita de la canciller hace apenas dos semanas un nuevo marco de asociación país que es la línea directora de nuestra cooperación con Colombia para los próximos cuatro años. Se trata de un programa con 120 millones de euros de dotación que consolida la colaboración que existe entre los dos países. Encuentros como este al que hoy tenemos la oportunidad de sumarnos o por lo menos de albergar son espacios invaluables porque sin duda han servido para aportar a los más necesitados y consolidar la red de tejido social Luna que lidera la primera dama de la nación. Desde la cooperación española en Colombia celebramos este tipo de encuentros y nos complace acoger este tipo de iniciativas cuya bandera es la nutrición en cuerpo y alma para niños, niñas y adolescentes en todos los territorios del país así como la prevención de cualquier tipo de violencias. Este, el que hoy les reúne a ustedes es el primer encuentro en el que se reabren las puertas del centro de formación de la cooperación española en Cartagena de Indias para el que no ha sido un año fácil pero nos complace de verdad poder tenerles aquí. Esta primera jornada contó con Luna Te Conecta una feria que tuvo como fin vincular a la institucionalidad con las gestoras y gestores sociales a través de una oferta social que les genere valor a sus planes de trabajo esto por medio de stands con asesores y expertos de las diferentes entidades material e información de todas las iniciativas la estrategia Crianza Amorosa Más Juego la Gran Alianza por la Nutrición de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia están del ICETEX el Ministerio de Educación Nacional el Ministerio de las TIC el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Consejerías de Regiones Juventud y el Programa Mundial de Alimentos WFP por sus siglas en inglés y la Corporación Juego y Niñez fueron algunas de las iniciativas y entidades del gobierno presentes en esta feria. El Ministerio de las TIC Hola, soy Sofí y estoy aquí en el stand del Ministerio de las TIC feliz promocionando nuestro programa En TIC Confío Más Todas las escuelas se deben hacer una cercanía con el activismo digital que es nuestra nueva apuesta que es básicamente mostrarle a los niños cómo pueden tener una oportunidad en la red para cambiar sus territorios cambiar sus comunidades y darle oportunidades a su familia Para el tema estamos trabajando mucho el tema de la ruralidad con base en la línea que siempre previó la primera dama y el presidente de la actividad Manuel Estamos realizando una promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada estamos realizando la entrega y la promoción de diferentes recetas a través de esta cartilla en donde nos puede identificar cómo realizar una alimentación saludable para niños y niñas menores de 5 años Esta es la herramienta pedagógica de Crianza Amorosa Más Juego es una herramienta que hemos creado desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia con el fin de promover en las familias un relacionamiento bajo el respeto el diálogo y el juego en familia La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia en el 2018 creó una estrategia nacional que se llama Crianza Amorosa Más Juego es una estrategia que busca el fortalecimiento de los entornos protectores para los niños y las niñas como una manera de prevenir las violencias en ese entorno hogar ¿Y por qué la creamos así? Porque la Consejería decidió crear una estrategia de ese alcance porque nos hemos dado cuenta por la encuesta nacional que logramos en Colombia la primera encuesta sobre violencias contra la niñez que la mayor parte de las violencias son cometidas en el primer entorno protector que debería ser el protector que es el entorno hogar y esta estrategia lo que busca es a través del juego la lúdica el disfrute proponer nuevas formas de relacionarnos en las familias con los niños y las niñas reconociéndolos como sujetos derechos personas que pueden participar y tomar decisiones en el entorno hogar Estoy muy agradecida con la doctora María Juliana por este evento tan bonito siempre es muy grato venir acompañados de todas nuestras gestoras sociales y de personas tan importantes como ella como la directora del ICBF los consejeros que nos aportan cada día mucho más a realizar toda la gestión social que hacen desde cada uno de nuestros departamentos me ha parecido muy bonita hemos podido enterarnos de muchos programas más que vienen para acá entre los departamentos capacitaciones ayudas para realmente ayudar a las personas más vulnerables considero que la gestión social es demasiado importante porque tocamos todos los sectores niños mujer adulto mayor juventudes tocamos absolutamente todos los sectores del departamento y es donde más existe la vulnerabilidad considero que debemos todos unirnos para que cada uno con un granito de arena aportemos a mejorar cada día la calidad de vida de las personas de todos nuestros niños del país en mi caso en mi departamento cada vez que realizo una obra social la hago con todo el gusto y con todo el amor porque cuando uno puede dar lo mejor que tiene uno en amor en ayudar a una persona realmente siente que cambio mi vida y cambio la vida de la otra persona entonces la invitación total es a que nos unamos a todas las causas sociales que realmente el país necesita con gente con muy buen corazón gente con amor para apoyar y para que cada día con un granito de arena mejoremos la vida de las personas y más que todo de nuestros niños del país el cuarto encuentro de gestoras y gestores sociales es importante me parece que es un momento claro para poder viabilizar y poder ver las ofertas que podemos llevar a nuestros territorios la labor social es lo más lindo que hay realmente si tienen la posibilidad de hacer labor social y irse a los municipios a las laderas a donde de verdad lo necesita la gente háganlo eso llena el espíritu de positivismo de mucho amor y de mucha energía es selectrizante es delicioso sentirlo cuando haces las cosas con amor y con pasión el mensaje que yo le doy al presidente y a la primera dama es que muchas gracias estamos muy agradecidos por su ayuda han estado muy muy pendientes de nuestra isla principalmente de Providencia que es la isla que más afectada quedó y nos están ayudando mucho mucho estamos muy agradecidos y yo sé que de la mano de ellos vamos a seguir adelante vamos a sacar nuestra isla nuestra gente adelante para nosotras como gestoras sociales estos encuentros son de emoción importante precisamente porque nos ayudan en todas nuestras labores de gestoras sociales porque podemos llegar con buenas noticias ayudar a las personas que más lo necesitan y más en departamentos como lo son Bichada y la región Orinoquía pero gracias a todas estas campañas que ha impulsado la doctora María Juliana y el gobierno nacional para nosotros ha sido más fácil trabajar articuladamente con el gobierno y poder llegar a todas las personas que lo necesitan es súper importante este cuarto encuentro en representación del departamento de Cundinamarca nos sentimos orgullosos ya que la doctora María Juliana Ruiz nuestra primera dama de la nación ha sido un referente no solamente a nivel de trabajo social sino ha sido un referente ahorita para todas las mujeres en esta pospandemia y sobre todo desde la Secretaría de Género que queremos generar acciones para nuestra reactivación económica en el país siendo las mujeres la columna vertebral de la familia el segundo día comenzó abordando la nutrición del alma un espacio en el que se expusieron las diferentes iniciativas orientadas a la prevención de violencias hacia niñas niños y adolescentes a través de una crianza basada en el amor como es el caso de la estrategia crianza amorosa más juego yo quiero empezar recordándoles algo de eso que aprendimos en el proceso de apropiar y conocer un poco más de adquirir verdadero conocimiento y capacidad técnica en lo que significa la crianza amorosa en ese curso conocimos el significado de la palabra criar que viene del latín creare y significa traduce educar traduce entender orientar instruir y que más allá de su significado traduce realmente en el desarrollo del capital humano tres cosas fundamentales que son acoger que es realmente guiar y adicionalmente respetar entender e integrar al individuo en su particularidad en lo que representa como miembro de una familia y en lo que finalmente aporta y significa en un colectivo como una sociedad creo que eso es fundamental porque además nos garantiza que si somos conscientes de lo que significa aportar de manera idónea y efectiva en los primeros años de vida en los núcleos más cercanos como la familia estamos realmente trabajando como colectivo en construir la sociedad que hemos percibido que hemos proyectado y que hemos anhelado y es que la crianza amorosa nos permite transferir valores nos permite que un niño apropie con seguridad su particularidad la crianza amorosa nos permite a sí mismo generar algo fundamental que es la seguridad la seguridad en sí mismo y la crianza amorosa además nos da a los padres una oportunidad de conectar con nuestros hijos respetando entendiendo y enseñando con ejemplo cuál es el comportamiento que nos permite realmente llegar a avances adelantos en desarrollo económico en desarrollo social y finalmente en lo más valioso que tenemos que es el bienestar de un país la crianza amorosa definitivamente le salva la vida a los niños y ese es el mensaje que hoy los queremos dejar y para eso vamos a vivir una experiencia como niños y como niñas tú te vas a hacer de cuenta que eres esa niña de 4 o 5 años esto está desinfectado para que sepas y yo me voy a acercar a ti tú vas a estar jugando y yo me voy a acercar a ti de una manera específica y quiero que identifiques muy bien qué te genero yo con mi trato arranca a jugar tú estás en tu casa jugando Natalia ¿qué estás haciendo? contéstame ¿qué estás haciendo? estoy jugando con mi muñequito y él no va a jugar ¿en qué tienes que estar tú en ese momento? yo quiero jugar no es el momento Natalia de jugar no lo es párate bien y te vas a hacer tus tareas ya no, yo quiero jugar y me da mucha pereza estudiar gracias Natalia sentimientos dime un sentimiento que mi forma de tratarte te genera pues en mi caso personal incluso recordé porque cuando estaba niña quería jugar y sí mi mamá me regañaba porque quería que estudiara si me quieres decir tu sentimiento ¿cuál sería? tristeza tristeza ¿qué estabas pensando de ti como niña o de mí como mamá? ay no yo te vi horrorosa ¿qué pensabas de mí? que eras mala dolorosa que eras bien mi mamá es mala mi mamá es dolorosa mi mamá es fea si ustedes fueran criados por un adulto como este que le abrió Natalia ahí en lo que sigue dice lo más seguro es que yo vaya a pensar que el mundo es un lugar como y lo podemos ir conversando entre todos aunque no abramos los micrófonos el mundo es un lugar ¿cómo? horrible malo difícil y este niño cuando esto es el día a día cree sintiendo que el mundo es un lugar hostil malo en el que no vale la pena estar y luego ¿qué dice ahí? lo más probable es que yo sienta que el mundo es un lugar luego ¿qué dice? el mundo es un lugar los adultos son los adultos son ¿qué creen que un niño como Natalia empieza a pensar de los adultos del mundo al que llegó? ¿cómo son esos adultos? malos difíciles canciones ¿cierto? yo no puedo confiar en los adultos del mundo al que llegué y lo último ¿qué dice? yo soy una persona debe ser que yo soy una persona ¿qué? para que me traten así yo soy una niña ¿qué? ¿o soy un niño ¿qué? ¿malo? no sirvo para nada no tengo valor y entonces este niño y por eso si ustedes ven ahí dice los estilos de apego los ojos con los que vemos el mundo desarrolla estos lentes que ustedes me están viendo acá este niño crece siendo un ciudadano un padre de familia que en su edad adulta del mundo de una manera negra oscura no confía en los demás siente que el mundo es hostil pero sobre todo siente que él no vale la pena que él no es digno de amor que él no merece el buen trato de ahí en adelante de nadie ni de su pareja ni de su jefe y estas son las gravísimas consecuencias que trae el maltrato en la vida de un niño que finalmente son los ciudadanos y los padres de familia que vemos replicando el maltrato y la violencia en cada una de sus relaciones y hoy sabemos como nunca antes que el maltrato tiene efectos incluso en la configuración del cerebro los cerebros de los niños maltratados son diferentes porque las neuronas no se conectan bien cuando hay maltrato y creo que esa es una de las poderes necesísimas razones por las que la crianza tiene y debe ser amorosa en cada uno de los rincones de este país lo que hagamos en abril es para visibilizar esto que estamos haciendo entonces si les proponemos en la brújula como lo vieron que ustedes jugaran hicieran encuentros desde Villajuego desde el OVNI que todos los departamentos lo tienen y que muchos territorios ya lo han replicado lo han ajustado lo han mejorado porque esa es la intención de sentar a trabajar y a reflexionar acompañar el proceso de los padres ese es el camino formar a los docentes ese es el camino formar a los funcionarios de bienestar familiar ese es el camino no hay otro camino porque para cambiar prácticas tenemos que formar para desaprender porque es que nos han formado de una manera y hay que cambiar patrones culturales mi invitación es que en abril unan el punto no lo vean no vean abril como voy a hacer todas estas cosas en abril y se me acabó el mundo no porque esto es un proceso pero abril si es una oportunidad para que ustedes visibilicen lo que están haciendo y este año les pedimos que la voz de las niñas y los niños sea lo que el país escuche entonces alineémonos un poco en eso y cómo está comunicaciones preparado para que la última semana de marzo y la primera de abril que es semana santa el país empiece a saber y en sus medios locales empiece a hablar cómo su departamento está preparado hagan videos ustedes promocionen los gobernadores que hablen de las niñas y los niños que ustedes hablen de las niñas y los niños porque el país tiene que oír de sus mandatarios que las niñas y los niños son el centro y son sujetos de derechos es muy importante eso porque eso dice lo que significa un país pensado para las niñas y los niños y un país que pone en el centro a las niñas y los niños la segunda parte de esta jornada se centró en nutrición del cuerpo en donde se habló del impacto de iniciativas enmarcadas en la gran alianza por la nutrición como es la práctica de la lactancia materna en el país y la importancia de la innovación asimismo hubo espacios creativos que brindaron herramientas a las gestoras y gestores sociales para fortalecer sus planes orientados a estas estrategias nos ha quedado absolutamente interiorizado la prioridad que tiene el amor el afecto la protección y la seguridad en el desarrollo del capital humano de nuestras familias y de nuestro país y hay algo que para nosotros ha sido fundamental en ese complemento y es la nutrición del cuerpo porque somos un todo porque de nada nos sirve apropiar micronutrientes desarrollar de una manera adecuada las habilidades para la academia y para el aprendizaje y el desarrollo físico cognitivo si nuestras habilidades humanas si nuestra condición emotiva y nuestra salud mental no hacen coherencia con ese desarrollo físico y cognitivo entonces habiendo abordado ya esa necesidad de la nutrición del alma queremos enfatizar en algo que a la luz de este año queremos que sea el complemento ideal para esa formación y ese desarrollo integral de nuestros niños niñas y adolescentes desde la nutrición del cuerpo y la nutrición del alma logrando algo esencial que se llama estabilidad y equilibrio y el punto de partida definitivamente es la lactancia materna les voy a compartir ahora algunas cifras algunas estadísticas que por lo menos en mi caso fueron determinantes para decidir y definir que es la lactancia materna el punto de partida que debemos abordar para garantizar una adecuada alimentación en nuestros niños niñas y adolescentes incluso en jóvenes y les voy a decir acá en este momento porque los jóvenes entran a ser parte fundamental en un tema como la nutrición y la lactancia materna y es que en Colombia a pesar del trabajo que hemos venido realizando en la prevención del embarazo adolescente tenemos aún una proporción muy significativa de madres adolescentes y tenemos algo aún más preocupante y es que resultado de una madre adolescente embarazada provienen que nazcan niños con condiciones que los sitúan en una particular y muy desafortunada posición de desventaja frente a niños que nacen con una alimentación apropiada que se les ha dado desde la gestación en la adolescencia y en la juventud se presentan riesgos en la alimentación y en la nutrición que muchas veces tendemos a invisibilizar cuando yo hablo normalmente de nutrición en escenarios de jóvenes he recibido siempre una inquietud de parte de los jóvenes y es no nos dejen por fuera porque para nosotros también en la adolescencia y en la juventud se presentan riesgos enormes por autoestima por estereotipos o por las mismas condiciones en las que hemos crecido perjudicamos empeoramos o definitivamente causamos daños que nos van a quedar para el resto de la vida a partir de una mala concepción de lo que significa alimentarse bien y estar nutrido de las más grandes condiciones que se desarrollan en la adolescencia y en la juventud en términos de nutrición están la uirimia la anorexia los desórdenes alimenticios y es verdad que eso también nos lleva a la búsqueda de un equilibrio de la nutrición en cuerpo y alma en los jóvenes y en los adolescentes estamos hablando de cómo la lactancia materna son esos superpoderes son siete superpoderes con lo que esperamos ayudar a revertir esa situación que tenemos en este momento hemos hablado que desafortunadamente la práctica de la lactancia materna exclusiva solamente se da en tres de cada diez niños menores de seis meses y además cuando hacemos el análisis de las muertes por desnutrición en nuestros niños el treinta por ciento son menores de seis meses y otro treinta por ciento son menores de un año el primer superpoder es el superpoder de la fuerza entonces lo asociamos a esa posibilidad que tiene el niño de desarrollarse la leche materna es un alimento único e irreemplazable ayer también lo veíamos tiene todas las calorías todos los nutrientes todas las vitaminas minerales carbohidratos proteínas que necesita el bebé durante los primeros seis meses de vida él no necesita absolutamente nada más el segundo superpoder es el superpoder de la inmunidad nuevamente relacionado con esas defensas que le aporta al bebé no hay ningún otro alimento no hay ningún otro tipo de leche que pueda darle esas defensas que tiene la leche materna y lo asociamos al objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar es la primera vacuna para el bebé y así también lo conocemos a nivel mundial a través de esta leche materna nosotros estamos transmitiendo al bebé esas defensas esenciales para protegerlo contra múltiples enfermedades no solamente infecciones inmediatas sino a futuro infecciones del oído como la autitis la piel alergias los pulmones como la neumonía el asma la gripa que además están asociadas a esas principales causas de mortalidad infantil no solamente desnutrición sino por infecciones respiratorias y enfermedades diarrédicas el tercer superpoder es el superpoder de la salud en el otro obviamente hay una relación con las enfermedades pero asociada a la inmunidad aquí vemos cuáles son las otras ventajas beneficios sobre la salud que nuevamente están asociados al objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar en el bebé tiene además de todo lo que ya vimos la posibilidad de tener niños más saludables y felices porque por supuesto tanto los nutrientes como los factores inmunitarios ayudan a que los niños tengan un adecuado estado de salud previene el cáncer de seno de ovario de útero reduce el sangrado postparto y la anemia reduce el riesgo de osteoporosis e hipertensión en la menopausia el cuarto superpoder y además cada vez vamos viendo cómo se relaciona con el desarrollo infantil con el desarrollo social y económico es el superpoder de la agilidad mental y es esa posibilidad que le da la lactancia materna y todos los nutrientes que tiene para mejorar el rendimiento en las pruebas de inteligencia hay estudios que demuestran que los niños que son alimentados con leche materna tienen en promedio tres puntos de coeficiente intelectual más que los niños que no reciben esta leche materna el superpoder de la inversión y va muchísimo más allá de lo que creo que casi todos conocemos y es que la leche materna es gratis pero tiene muchísimos más ventajas relacionadas con la inversión lo primero es que de acuerdo al BID es una de las inversiones más costo eficaces en países de ingresos altos y medianos por cada dólar que se invierte en promover la lactancia materna el rendimiento económico es de 35 dólares nutre las economías nacionales reduce los costos de atención médica podemos tener más familias más saludables y por supuesto eso al final también se refleja en una fuerza laboral más fuerte capaz e inteligente que por supuesto va a tener una mejor capacidad de desempeño y al final va a haber mejor retorno económico el sexto poder el superpoder de la sostenibilidad y entonces hablamos ahora de sistemas alimentarios saludables y sostenibles y la lactancia materna es el emblema de este tema porque es un recurso renovable no genera ningún tipo de desperdicio no se requiere de ningún envase pues para poderla dar está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar no necesitamos calentarla está lista no necesita ningún tipo de transporte disminuye la producción de empaques de latas de plásticos y biberones disminuye el uso de agua para la fabricación y preparación de leches de tarro y por supuesto todo eso se ve generado en tener un mejor medio ambiente y lo último aquí es que la lactancia materna no solamente es de las mujeres es de todos y es como logramos involucrar a la familia para que efectivamente ellos también hagan parte del proceso que acompañen otras tareas del hogar y todos en su vínculo pues logremos que la lactancia materna sea exitosa y podamos tener familias felices y la visión de esta iniciativa es una visión que de mediano plazo transcende exactamente los siglos políticos queremos crear un mecanismo en Colombia que pueda dar visibilidad reconociendo el liderazgo que se da y permitir a Colombia de crecer como modelo modelo de soluciones esa es la cosa muy interesante que más que enfocarnos en los problemas nosotros tenemos que sumarnos en proveer soluciones permítanme como pasar dos láminas que son láminas importantes para contextualizar lo que estamos diciendo esa es la medición del impacto COVID en términos agregados sobre la capacidad de los hogares colombianos de poder asegurar tres comidas por día y usted ve claramente que ha habido un decrecimiento en términos de esta capacidad ahorita más del 30% de los hogares colombianos no consiguen comer tres veces por día y eso es asociado con el impacto del COVID en los últimos meses y si ustedes miran acá eso es como el mismo la misma estatística pero un poquito más detallada estas son las estatísticas oficiales del país producida por el DANE nosotros hoy estamos en Cartagena que es exactamente la última que aparece en esta en esta estadística en esta gráfica donde un poquito más del 30% de las personas consiguen comer tres veces al día eso es para dar un contexto de lo que está pasando y del impacto que tal vez no es siempre muy visible para nosotros y que pero si está profundamente como afectando el país naturalmente está profundamente afectando las poblaciones más vulnerables y determinando nueva pobreza ok ¿cuáles son los ejes de trabajo que hemos desarrollado como base de nuestra iniciativa un eje estratégico que es el fundamentalmente mira crear una alianza a nivel regional y cuando hablo de regional hablo de América Latina entre actores y líderes de América Latina a partir de la iniciativa colombiana un eje público que nos nos solicita identificar los cinco o diez cuellos de botellas los principales donde tenemos que incidir para sacudir la inercia como podemos identificar las prioridades conjuntamente y incidir en esas prioridades para poder retomar el control del tema nutrición de esta manera concluyó el cuarto encuentro de primeras damas y caballeros gestores sociales 2021 el cual se desarrolló en la ciudad de cartagena de indias evento en el que una vez más se reconfirma la apuesta de los gestores sociales del país por el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes quienes en cabeza de la primera dama maria juliana ruizandoval aportan a la construcción del curso de vida bajo esos dos pilares fundamentales la nutrición del cuerpo y del alma gracias a todos por su compañía nos vemos pronto